Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video de Fortnite y hoy os traigo una partida increíble con la nueva ballesta que ha salido hoy mismo Hemos hecho esta tarde un directo y chavales unas partidas, unas partidas impresionantes con la ballesta Hemos ganado muchísimas, muy buenas partidas y bueno pues yo os recomiendo que veáis el directo vale podéis ir pasándolo si queréis Pero casi todo son partidazas increíbles matando muchísimo con la ballesta y la verdad es una pasada Y os traigo una victoria que hemos hecho durante el directo no es la que más kills tiene pero tiene muchas kills también Pero es que hacemos el último también a ballesta y usamos muchísimo la ballesta está muy guapa así que espero que os guste y que lo disfrutéis Es un poquito tarde para subir vídeo ahora pero quería que la tuvieseis hoy así que espero que lo apoyéis que reventéis el like que os mole Vais a ver que es una pasada de vídeo la verdad es que me encanta lo estaba gozando y bueno pues ballesta vale no sé si lo digo en el vídeo o no Pero os digo hay morada y azul también os puedo decir que funciona con munición infinita que son birotes que no hace falta coger de ningún sitio Que quita 75 la azul y 79 la morada y sé que el azul en la cabeza quita 173 la morada no sé si mata de uno no sé si quita 190 y algo Pero por ahí andará vale así que chicos espero que os guste os dejo ya con el vídeo que lo disfrutéis y como digo tenéis en el canal el directo que hemos hecho hoy Y también el vídeo de ARK que ya lo he subido también así que chicos pasaos por allí suscribíos al canal si no lo estáis y a disfrutar chao Tío porque no encuentro una escopeta nunca de primeras Claro Y luego te despiertas compañero Claro Y luego te despiertas compañero Oh ballesta Ese tío se ha tenido que quedar ahí todo frustrado con la gana de probar la ballesta Por favor Que cojones Cuando responde lento el juego en los cambios tío me da mucha razón Aplausos competitive Aplausos Hola Tiene que haber más gente, eh, chicos Pues me lo voy a poner Así del tirón, eh Tengo el cofre arriba, vale, guay Sus muertos ¿Qué hago con el franco, loco? Lo dejo ahí, eh Me esfuerzo a usar ballesta, chicos Me obligo Vale, chicos, pues aquí tenéis la ballesta Mirad cómo funciona, para los que no lo hayáis visto todavía Un ruido súper loco Y quita, como digo La azul, que es la que yo llevo Quita 75 en el cuerpo Y en la cabeza No lo sé, muchísimo, creo que muchísimo quitan, eh Y después, eh La morada En vez de 75 quita 79 Según ha dicho antes Willy Supongo que será verdad, no lo sé Y luego, pues ya No sé cuánto quitará en En otro sitio Uh, madre mía Qué buena, ¿no? Ya sí me la dejo En la cabeza no sé cuánto quitará la morada Si esta quitaba 180, 190 Que creo que he visto que ha quitado No me quiero imaginar lo que quita la otra Matará de un tiro sí o sí Vayas a la vida que vayas Vale, pues aquí hemos limpiado La ballestita Ita, 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 ita En cuanto podamos la usamos, eh Evidentemente si me encuentro con un tío Que está un centímetro No voy a usar la ballesta, pero No sé por qué he hecho esa Esa cosa Lo bueno es que tiene munición infinita, tío Esa es la caña, eh Por favor Gracias Chavales, estoy que me meo Ahora mismo Vamos a ir a la difundio O a señorío Yo creo que más bien a la difundio, eh Qué mala gente, no saluda, tío Chicos, no puedo saludar cuando somos tanta gente Y además es que no quiero saludar a unos sí, a otros no Y todo eso, o sea que Yo me dedico a jugar Esto es un directo de Fortnite Si os mola y queréis verlo Pues compañeros Aquí tenéis vuestro directito Y yo os leo, eso sí Os leo en cuanto puedo Todos matas de one shot La ballesta es bastante difícil porque Tarda mucho en En llegar, vale O sea, va muy lenta Entonces, desde que tú disparas hasta que llega Como esté muy lejos Es casi imposible darle ¿Ese tío está construyendo? ¿O eso está construido ya? No sé, pero molaría mazo, eh Ver uno aquí a hacer ¡Ping! ¡Oh! ¡Oh, lol! ¿What? ¡Chavales! Me ha aparecido de golpe ¡No le he dado! ¡Cómo no le he dado, loco! ¡Venga, pues ya está! Flipo, tío Otra ballesta ¿Habéis visto, chicos? ¿Cómo no le he dado, tío? ¿Cómo no le he dado? La verdad es que no lo entiendo, tío Me tengo que dejar el sorbete, ¿sabes? Mirad cómo mola, eh Tío, no sé cómo no le he dado el tiro ese Ha sido muy random Cuando me ha aparecido ese tío He dicho ¿Cómo me molaría encontrarme un tío aquí? Y justo aparece, tío Pero... No entiendo O sea, ¿cuántas rampas hay hacia aquí arriba, loco? Pues, ¿cuántas rampas hay aquí? Pues yo voy a subir por una Paso de gastar material Eh... Pues, chicos Impresionante No sé cómo no le he dado Lo digo en serio, tío Estaba seguro El primero casi Pero es que el segundo Estaba seguro de que le daba, tío Lo he calculado súper bien El desvío Y no sé ¿La debo de rozar? Yo qué sé, tío Pero hubiese molado Que flipas La cosa es que si le das encima No lo matas, ¿sabes? No está aquí el típico camperete Vale, vamos a seguir el rastro Olemos El tío ha bajado por aquí ¡Míralo! Me cago en... ¡Le he dado! ¿Cómo no le he dado, loco? Vale, te he visto Chaval, si te crees que no te he visto Van a pegar por otro sitio, tío ¿Dónde vas, amigo? Me tengo que dejar el sniper morado, tío Bueno, a ver No le he matado con ballesta Porque, tío, es que no quita La vida que tiene que quitar Debería quitar más vida, tío Pero ha molado, ¿eh? Ha molado Nos pega y una hostia Bastante tremenda Se ha quedado como con corazón eso ¿Algo eso? ¿O estoy flipando yo, tío? Espérate que al final Esto me cuesta... Vale, estoy flipando Pensaba que se habían quedado Y corazones, tío Como del flechazo, ¿sabes? Pero no Venga, chicos Vamos a por los mil likes A ver si llegamos Que quedan poquitos No, no, no La verdad es que no me gustaría que me pillasen por detrás Pero tampoco me gustaría quedarme fuera del punto Nadie, tío O sea, nadie Quiero matar con mi ballesta Pues no, no veo a nadie Esto está súper hiper construido, tío Y el punto cierra aquí En salti, tío Pero vamos a salti, ¿sabes? No quería entrar porque por aquí seguro que hay una rata O más de una O más de una Que tengan que saltar, por lo menos, ¿no? Me quieren subir Vale, 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 vale Nadie por aquí, nadie por allá Pues en verdad esta casa está afuera Pues chicos Lo que sí que os puedo asegurar es que aún no he visto ninguna ballesta morada Pero sé que las hay Ahí habrá alguien en esa casa, loco No creo, ¿no? Y en esa sí que puede haber alguien Me dan miedo los campers, tío Yo por aquí Todos escondidos y yo aquí bailando en medio del tejado ¿Sabes? Claro que sí Muchas gracias, chicos Por todas las suscripciones Bienvenidos todos los nuevos Mira, ahí tenemos a uno ya Vamos así ¡Pam! ¿Os imagináis, tío? Sería la kill más épica de la historia, tío Es en plan ¡Pam! Oye, pues no va mal, ¿eh? Esa, esa, esa Ese virote, tío Darle es imposible, pero ¿Esto es a mí? Tío, ¿por qué, hostias? No veo a nadie, loco Estoy en el centro del punto Y es que el punto es pequeño, tío Mira, uno ¡Oh! ¡Lady! Se escondió el cabrón Tío, ¿por qué no le he dado headshot, macho? Me ha visto, ¿no? Me ha visto Me cago la leche Mi escopeta es más larga Tiene más alcance Compañero ¡Oh, oh, oh! Te lo dije, wey Mi escopeta es mejor Molto mejor En estas situaciones Sí que se nota mucho La escopeta larga, tío Es mucho mejor, ¿eh? ¡Dos mejunjakos! ¡Oh, sí! Gracias Tío, pues ya le hemos pegado A dos tíos, ¿eh? Con Dos o tres En esta partida O veo a uno ahí Creo que es el de arriba Que se ha movido hacia aquí, ¿eh? Quedan ocho todavía, ¿eh? No es broma la cosa No sé si le he dado ya a dos personas O a tres En esta partida Vale Ese está muy cerca Ese tiro está muy cerca Está aquí ¡Oh! Otra Otro impacto La verdad es que es muy buena La ballesta En ese sentido, ¿eh? Está abajo Está abajo, ¿no? Eh, what? ¿Está arriba? Si está arriba No sé dónde está Está aquí Vale ¡Qué rata, tío! Pero exagerado Uy, no quiero subir más ¡Déjame bajar! ¡Por favor! Vale Uy Pues la verdad es que nos tenemos que mover ¿Y qué le ha pasado? Ah, vale Ah, vale Que han roto el globo Es muy buena en ese sentido Porque puedes pegar Un ballestazo Desde una posición Que Que no saben No saben dónde estás Nadie Porque si lo pensáis Es como una pistola Con silenciador Lo bueno es que es como Un arma con silenciador Entonces no No saben de dónde Ha venido el tiro Pueden decir ¡Ay, sí! Me ha dado Pero no saben Desde dónde ¿Sabes? Tú, tú Ponte ahí Sal, asoma Tienes que bajar Compañero, tú No sé si lo sabes Es momento de hacer base ¿O no? Creo que aún no Luego moriré Por hacer estas cosas ¿Sabes? Pero bueno En vez de ponerme Una construcción No quiero ponerme Construcción Porque de esta forma Aunque sea Lo más oportuno Que de hecho Ya lo tengo que hacer Ahora sí que lo tengo Que hacer Sí o sí Pues para que no Supiesen dónde estoy Y poder abusar De la ballesta ¿No? Me cago en todo Qué asco me da esto De quedarme debajo De la rampa En serio Os lo digo Imposible loco Me cierra a mí Cuidado con el otro Aprovechado Mientras está Con el lanzagranadas No me preocupa Lo que me preocupa Es que se ponga Vale No me preocupa Lo que me preocupa Es que se ponga franco Esta kill es mía Compañero Y tienes que venir ¡Ajá! Compañeros A virote ¿Os imagináis, tío? Es que El franco es mucho más rápido, tío Hola No me ve la cabeza Así, ¿no? ¡Oh! 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 Última kill A virote ¿Cuánto le he quitado? Ni lo he visto Esto sí es partidote ¡Oh my god! Ha sido headshot 173 Eso es lo que quita el headshot Con la azul ¿Vale? 173 Partidaza GG, ¿no? GG Chavales, reventad ese botón de like ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.